La amorosa dedicatoria de Shakira tras llegada a Miami, ¿para quién fue? Shakira empezó una nueva vida en Miami junto a Milan y Sasa. La despedida oficial desde Barcelona hacia Estados Unidos la estaba esperando desde hace mucho tiempo. Exclusivamente a partir de la controversial ruptura que experimentó con Gerard Piqué. Fueron varios los personajes que se involucraron a brindarle apoyo emocional a la cantante colombiana tras varios meses de picos mediáticos. Entre ellos, Alejandro Sanz y Carlos Vides, personajes de la industria musical que se convirtieron en amigos y no solo colegas. Madre de Gerard Piqué da su primera entrevista en televisión abierta tras controversial separación con Shakira. El segundo mencionado recibió un amoroso mensaje por parte del artista, misma que podría escribir un libro si hablamos de oportunidades y nuevos comienzos. Con una emotiva dedicatoria debido a la entrega de los Latin American Music Awards. La intérprete fue clara al mostrar su amor a su guía, compañero y amigo, Carlos Vives. Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. ¿Cómo le dice Shakira Vives? Gerard Piqué y Shakira, el truco que podría devolverle la custodia de sus hijos al padre del año. ¡Gracias! ¡Gracias!